El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Jerry Valdes con nosotros, buenos días. Buenos días, feliz jueves para toda nuestra gente que está conectada. Y gracias a tanta gente que ayer en Agora Mall, luego en una actividad que estuve en Mona Lisa, pues la gente, tú sabes, cuando uno respira como un chimpa. Se pone bonito los ángulos Mona Lisa. Ah, sí, mira, tenía siglo que no iba a ese bar y eso. Y ayer cuando, ¿dónde está eso? Que me mueva aquí, que quite esto, ¿verdad? ¿Dónde está Mona Lisa? Mona Lisa está en la Lincoln. En la Lincoln. Ahí, atrás de los panties. Ah, atrás de los panties. Entonces, cuando me quité la mascarilla, wow, de verdad, cuánta gente en el área, los cronistas deportivos que se conectan, tanto en YouTube, algunos me dicen, algunos siempre me pasan y no sé qué, salúdame a Alberto. Pero, de verdad que... Cuidado si los cagalitrosos se ofenden. ¿Por qué no diga Pante en la radio? ¿Lo qué? Los cagalitrosos. Ay, Dios mío, la popularidad de... Así que me voy a referir a ello de ahora en adelante. La popularidad del programa está muy, muy bien. Tenemos unos timings bastante altos. Así que, de verdad, muchas gracias a toda la gente por tanto cariño y por manifestarnos, ¿verdad? Que le gusta el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué pena que hay y no salgo? ¿Cómo así? Me quedo en mi casa bebiendo. Ah, lo que pasa es que yo, como periodista, yo siempre... Tú sabes. Ah, no, no, tú no bebes, tú no bebes, tú no bebes. El problema es que en la medida que me he ido poniendo viejo, Kenny, en la medida que me he ido poniendo viejo, entonces no puedo alejarme mucho de mi cama cuando me emborracho, lo que me desea acostarme. Sí, yo sé, yo sé. O sea, yo estoy bebiendo a un kilómetro de distancia de mi cama. Bueno, miren, ayer tuve la... Bueno, y tuvimos, porque también estuve compartiendo con mis hermanos y colegas, que quiero muchísimo, estuvimos por Ágora Mall presenciando un evento y conociéndole en detalles una nueva propuesta del maestro Henry Jiménez llamada Esto es Merengue. Más de 125 artistas, 50 canciones, 75 músicos y productores musicales son parte de este movimiento creado para enaltecer el merengue que va de la mano con el maestro Henry Jiménez, un hombre sumamente talentoso y que, bueno, su trabajo habla por él, porque tiene bastante éxitos y años y ganador hasta de Grammy americano por su trabajo como productor artístico. Así que, Dominicano alza la mano es la primera canción de este proyecto que saldrá este próximo viernes y que fue interpretado este tema y, bueno, hizo acto de presencia en este evento ayer, Andy Ventura, Don Johnny Ventura. Así que también que fue el propulsor para darle el espaldarazo al maestro Henry Jiménez como conversaba con él con relación a... Que fue su último director de orquesta en el último evento grande que él hizo. Correctamente y que el maestro Henry Jiménez sigue participando y estando como director musical junto con la agrupación y Andy con el legado, como así le llaman a estas presentaciones que se realizan y estos eventos importantes. Así que el maestro Henry Jiménez ayer formalmente... A mí me gusta de Henry Jiménez, un merengue de los noventa, llame el tontón. Ah, tontón, 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 tontón. Homeboy, tú eras para allá lejos. Pero, pero cuál es, cuál es la, la, la... El propósito. Ajá, exacto. Mira, el propósito es, va a ser un álbum de más de cincuenta canciones en donde ayer... Ya por cincuenta. Sí, sí, incluso ayer, quiero, verdad, felicitarlo y así se lo externaba porque tú sabes que los merengueros, todo el ochenta, noventa, donde podemos hablar, verdad, de los íconos del merengue de República Dominicana, todos en su gran mayoría fueron a darle ese respaldo ayer presencial al maestro Henry Jiménez respaldándole ahí con lo que, con la grabación que se hizo, con la interacción con el público y con todos los medios de comunicación. Así que los principales merengueros y directores de orquesta, casi todos, y gente de verdad que tiene mucho tiempo intentándolo también, pues, se dieron cita en la tarde de ayer en Agora Moli, donde los medios de comunicación y periodistas como yo, pues, tuvimos la oportunidad de conversar de manera individual con alguno de ellos, así que... Vive amigo el Neco ahí. Ah, sí, sí, yo lo vi. El que le daba sube en la orquesta de... Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. El que le daba sube en la orquesta de... ¿Cómo se llama? Del Jeffrey. Sí, ahí estuvo también hablando... Bailarín del... Como siempre, buscando protagonismo, porque él se muere si no lo busca Jeffrey. El protagonismo... ¿Estaba ahí? Ah, sí, también. Es lo que dije, que estaban todos, me encantó que Fernando Villalona, por mencionar rápidamente, Miriam Cruz, Fernando Villalona, Rafa Rosario, José Virgilio Peñazuazo, El 9-11 estaba ahí activado, por si acaso. Rubí Pérez. Está como una batida. Rubí Pérez, mira, te voy a decir una cosa. Está como una batida del espectáculo, que en todo opina, buscando ser ella el centro de atención. Así es, así es. Abatidísima. Uy, pero en ese caso, nada de emergencia, nada de ambulancia, físicamente, déjame decirte, que lucen muy bien. Me encantó que ellos, a este proyecto tan importante, esto es merengue, pues ellos tuvieran, hicieran acto de presencia, y te voy a decir una cosa, había un público, porque fue en el Atrium de Agora Mall, y de verdad, la gente sumamente emocionada. Eso está muy bien, pero lo van a trabajar, porque es que se quedan en que yo soy el merengue, que soy lo bueno, y ya. Pero el maestro Henry Jiménez tiene un equipo, y detrás de él, tuve la oportunidad de ver, y hasta se lo pregunta, porque quizá mucha gente no. Ahí vi al equipo, y parte de la productora Angie Rodríguez, que fue la productora de The Boys, ahí tiene un equipo bastante importante, incluso a final de año, saldrá un documento. O sea, ahí tú le dijiste que le ponga pila para la próxima edición. Claro, totalmente. No, y le dije que cambiara los jurados. La primera edición fue... Y cambiara los jurados, por eso es otro tema, porque ahorita nos roban la noticia, y después dicen que son ellos que lo investigaron. Tú supiste. ¿Así? No, porque es verdad, porque aquí hay gente, aquí hay gente que... Tiene como una guerra fría. No, guerra fría no. Lo que pasa es que cuando yo me siento en esta tribuna, desde hace 11 años, yo siempre le doy los créditos a cualquier colega. Ya es cierto, es cierto. Le doy sus créditos, solo dijo fulano, de la ética periodística. Claro, entonces aquí hay gente que no tiene ética, porque salen en los programas del mediodía, y salen en otros espacios diciendo, ¡ay, con esto! Y lo escucharon aquí, o si no lo vieron por YouTube, porque no son idiotas. Porque ustedes no van a nada. Ni investigan a nadie, ni llamen a nadie. Porque yo lo puedo decir, que voy casi a todo. Porque el periodista, ese es su trabajo. Buscar su noticia, josear y eso, nada más no llevase, de llamarte, de hablarle a fulanito, o al mañana ayer de fulanito, para que te diga una noticia. Pero no van y le preguntan al artista. Entonces, por eso lo digo. Pero es que son tan descarados, que ni siquiera, ni siquiera su propio sello personal lo dicen, porque ellos lo que agarran, es lo que dice Kenny, lo dicen igual, y con las mismas expresiones, igualito, pam, 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 pam. Pues por lo menos ponganle su sello personal, y digan, por ejemplo, esto es mío, pero usted no es igualita la vaina. Así es, pero me dio mucho gusto, y conversando con el maestro Henry Jiménez, habrá un documental, que ya incluso, el contrato está firmado con Netflix, para hacer un documental, una serie documental, de este proyecto, que se llama, y vuelvo y repito, esto es merengue. Así que de verdad, felicidades, y yo entiendo que es una gran iniciativa, para, verdad, seguir aportándole al merengue, que quede como un legado, y ver, Ahora que tú hablas de Netflix. y ver, perdóname Alberto, y ver de verdad, el respaldo, porque siempre se les critica a los merengueros, que no van a nada, que solamente, lo hacen de vaina, no, vi de verdad, un compromiso, de parte de ellos, el estar allí presente, luego quedarse, a conversar con los medios, otros por compromisos de trabajo, tuvieron que irse, pero estar ahí, de verdad, y respaldar, este proyecto del maestro Henry, pues también, dicen que, te dice, de alguna manera, bueno, estamos preocupados, estamos dispuestos, verdad, a hacer lo que tengamos que hacer. Mira, tú sabes que tuve el chance de ver el tráiler, de, de líos de familia. Ah, sí, excelente. ¿Eh? Excelente. Que es una serie que va para Netflix. Pantalla. Lo que vi me gustó. Sí, sí. Hay gente abatida ahí, pero lo que vi me gustó. Bueno, yo, yo hablaba de eso, hace varias semanas, esto, este es un proyecto. ¿Cómo que se llama la que cantaba, en cuanto a bailar el show? Ah, la que participaba. Doña Ana María Arias. Esa mujer, ha sido un talento, subutilizado, en este país. De verdad, Doña Ana. razón que sea. Doña Ana María Arias. Increíble como actriz. Así es, Doña, incluso ha participado ya, creo que este es su cuarto proyecto, con la familia de Caribbean, que Caribbean Film, Caribbean Cinema. Esa señora debió haber, en los últimos treinta años, haber participado, por lo menos, de las cien películas que se han hecho, en setenta. Sí, de verdad que Doña Ana María Arias, es extraordinaria, y, y ojalá, que en algún momento, quizás. ¿Algún reconocimiento? No, no, no solamente el reconocimiento, sino que este, este proyecto. Líos de familia. Líos de familia, esta serie, puede haberse en República Dominicana, pero sé que, es un proyecto, que se hizo, para lo, para pantalla, para Estados Unidos. Lo que yo vi, en el trailer, de la vaina, que me parece, a la historia, de la familia Medina. No sé, no sé. Tú lo viste el trailer. Sí. A mí me parece. Es que yo le he dado, seguimiento, desde el día uno. Yo voy a, desde el día uno. Yo voy a poner el audio. Ahí está Irving Alberti, participando, Chedi García, Raymond y Miguel. De verdad, mucha, mucha gente talentosa, estuvo en esa, en líos de familia, y los directores, parte de la dirección, está bajo el comando de Pinky Pintor, y luego de Fran Peroso. eso no tiene. Y luego Fran Peroso. Duro, duro, duro. De verdad, mira, ahí está, gente de la, bueno, de una nueva generación, está Nino Firestyle, está Rosemary Errán, Rosemary, la, la, la Amore, que forma parte también, de verdad, Kenny Grullón, está Anderson Humor, de verdad que, es un elenco, duro Anderson también. Es un elenco maravilloso, líos de familia, de verdad que sí. Así que, ellos están dando, dándole duro a la promoción, pero vuelvo y reitero, mucha gente, incluso he visto en los comentarios, que se han acercado, y han hecho, pero lo vamos a poder ver, en República Dominicana, pero es un, es un proyecto que se hizo, para pantalla, en los Estados Unidos, pero sé que es extraordinario. Se van a bañar ellos, se van a bañar con, la vaina, ¿cómo llaman esto? Dinero. Sí, porque el dominicano de allá, le gusta mucho esa vaina. Sí, 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 no, 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 y ojalá, que tenga el éxito esperado, para que puedan continuar, y hacer una segunda parte, creo que son dos, no sé, no mal, no recuerdo, si son 12 o 18 capítulos, déjame preguntarle, pregunta, ahora mismo, a mi querida, hola, en lo que yo busco la vaina, óyelo aquí. Oye Esteban, un político de educación, Esteban Loquehún, he llegado al poder, pero he caído en desgracia, por, agua permanente, la construcción, y un taladero, ese tipo es un ladrón, porque me hice algunos prestamitos, dos apartamentos, y mi esposa Cristina, este dinero es ajeno, pues es, eres un filántropo, sabía que tenía alguna vaina, he tenido que venir al edificio 28, a esconder, a partir de ahora, se enciende la maquinaria política aplastante, líos de familia, líos de familia, de verdad que, pantalla, se llama, yo siempre le digo pantalla, es pantalla, aquí no se va a ver, eso usted dice, no, hermana, yo la voy a sacar al aire, porque queremos hacerte una pregunta de lío de familia, estoy al aire, en el ritmo contigo, ah, ok, aquí está Sumaya, Sumaya Cordero, gracias por recibirnos la llamada, porque aquí, Alberto Vargas, en nuestro segmento de entretenimiento, le ha encantado, lo que hemos visto, lo que he visto está fenomenal, exactamente, de líos de familia, entonces yo decía, yo creo que son 12, 18 capítulos, y bueno, vamos a llamar a Sumaya, que ha sido la productora, y que ha trabajado fuertemente también, en todo lo que tiene que ver con, con esta promoción de esta nueva, esta nueva serie, adelante. Hola amigo, ¿cómo están? Alberto, un abrazo, ¿cómo están? Besos, ¿cómo le va? Bueno, cuéntanos, de lío de familia. Bueno, mira, me cogieron de sorpresa, nada más, nada más a ustedes, le cojo a su tiempo. es algo rápido, de verdad. No se preocupe, no, mira, realmente, nosotros, estamos muy contentos, con este proyecto, por lo que representa, para lo que la industria define, o sea, estamos hablando de una serie, pero una serie de humor, un contenido netamente dominicano, rodado 100% en RD, con los principales comediantes, del país, pero para una plataforma internacional, o sea, es una serie que apela, no tan solo para los dominicanos de la diáspora, sino para los latinos, o sea, le llega a un cubano, a un puertorriqueño, y es un guión espectacular, de Juan Manuel y Pinky Pintor, son 12 capítulos, y una sorpresa, que hay un bonus track, que después de los 12 capítulos, y como saben, por las promociones, que ya ha sacado Pantayab, que es nuestro partner en este proyecto, pues el estreno, en Estados Unidos y Puerto Rico, va a ser el 3 de febrero. guay, bueno pues, nos alegra, de verdad que cuando vi el trailer, me enamoré de lo que vi, y dile de Ana María, que te encanta, no Ana María, que está subutilizada, que deben de meter en toda la película, métela, aunque sea de, aunque sea de, Ana María Arias, que es uno de esos talentos, que debería definitivamente, deberíamos de ver más, en el cine, desde aquí, y también en televisión, nosotros tratamos de por lo menos, hacer un proyecto al año, con Ana María, y no fallamos, definitivamente, la combinación, en los estelares, de Ramón Pozo, Chedi, tener un Irving, o sea realmente, es algo que suma muchísimo, ya he visto, los 12 capítulos, ya están listos, y de verdad que, debemos sentirnos muy orgullosos, con lo que hemos rodado, nosotros como productores, a pesar de tener ya ocho películas, pero es la primera serie, es otro ritmo, es otro lenguaje, es para plataforma, para televisión, no es para cine, y entiendo que la experiencia, que tuvo ambos directores, tanto Frank Pozo, como Pinky Pintor, en este tipo de contenido, en el pasado, pues eso ha sido un plus, para lo que la ha puesto, en escena ahora, así que, sé que hay muchos, dominicanos, en la diápora, que ven, en plataforma, al ritmo de la mañana, tenemos que apoyar, esta serie, porque del éxito, de esta serie, en su estreno, depende en próximas temporadas, así que de verdad, nosotros desde aquí, queremos motivar, a que todo el mundo, sintonice, este contenido, honestamente dominicano, con mucho valor, producción, para un público extranjero, y pronto, se va a poder ver, en República Dominicana, a través de una plataforma, con más adelante, tú será, gracias, gracias, Humaya, de verdad, porque te tomé de sorpresa, pero yo creo, que era oportuno, que nuestra audiencia, pueda edificarse, porque mucha gente, a través de la plataforma, también nos preguntaba, si, cuando se iba a poder ver, entonces, yo creo, que era la persona indicada, para orientarnos, y gracias por ese dato. En RD, no va a estar el 3 de febrero, el release exclusivo, es para Puerto Rico, y Estados Unidos, pero pronto, 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 a través de una plataforma, pues si se va a poder disfrutar, Leos de Familia, en República Dominicana. Gracias, Humaya, un beso, te llamo después, bye, gracias, bye, ok, ahí bueno, ahí estuvo yo, que mejores datos, de manera directa, y sobre todo, por el trabajo, también, y la gran oportunidad, que le da tantos, talentos dominicanos, porque ahí, estuvo Sumaya comentándoles, y ya lo que le dije, también yo, de jóvenes, que vienen subiendo, y que a través de un casting, pues, se ganaron un lugar, dentro de esto, dentro de Líos de Familia, así que felicidades, y vamos a estar ahí, muy pendientes, por otro lado, porque ya, para casi cerrar, ayer, quiero felicitar desde aquí, a mí, nuestra amiga, Mariela Guerrero, ayer estuve por Mona Lisa, como le comentaba, y era porque, fuimos a conocer, los detalles, de la nueva cara, del deporte, se llama, Curvas Deportivas, es un proyecto, que saldrá, por Cachicha TV, miércoles y viernes, en horario de 10 a 12, del mediodía, y donde, también, Mariela, estará acompañando, a profesionales, y a, jóvenes, cronistas deportivos, que ya tienen un tiempo, y que son sumamente conocidas, como Karen Ozuna, Susy Jiménez, y a Inés Rivas, así que, felicidades a ella, por este, nuevo proyecto, llamado, Curvas Deportivas, que saldrá a través, de Cachicha TV, y de verdad, que la pasamos sumamente bien, y que bueno, que proyectos, verdad, con mujeres, tan trabajadoras, como ellas, pues, se puedan dar, y se puedan desarrollar, y que, y que eso es, que todo el mundo, busque oportunidades, de verdad, que yo entiendo, que es merecedor, de eso, así que, miren señores, ustedes saben que, no voy a tirar venenito, hoy, lo voy a dejar, para el lunes, porque aquí está, mi amor, la lista, de los venenos, pero, tú sabes que, no hace falta mi coro, Eduardo, te voy a prohibir, terminantemente, faltar jueves, y lunes, es verdad, claro, porque yo necesito, el coro de Eduardo, y Jefferson también, que son lo que, las voces que me, Peter es un, como dice, Peter es, asígún el amaneca, ajá, asígún, asígún, oye amaneció, con el aceite bajito, ajá, asígún, pues mira, yo evaluando, y, y alguien muy querido, para nosotros, que fue Vivian Fatule, pues me felicitaba, por mi cumpleaños, y yo decía, wow, pero, en este negocio, que se sintió maltratada, porque tú la metiste, en una lista, con un nombre, y nosotros la cambiamos, Vivian, no sabíamos, que estabas en la lista, de lo contrario, hubiésemos puesto, otro nombre a la lista, pero, tú sabes que, por cierto, me soñé con, don Roberto Salcedo, don Roberto, me cae tan bien, él responde, en Instagram, los mensajes, a mí me encanta, que me pude la lista, que tú hiciste, me lo encontré, en un sitio, y él agarró, y me mandó a sacar, del sitio, que yo estaba, porque lo llamé, ¿cómo fue? Cadáver, no fue así, no me soñé, ah, que te soñaste, es incapaz, ay no, pero un caballero, él, su hermano, y su hijo, todos, todas, las familias Salcedo, las hembras, las familias Salcedo, Paloma, Rocío, son muchachas, muy correctas, pero, yo me soñé, y el don Roberto, cogió la cuerda, y se encontró conmigo, y decía, ¡sáquenlo! 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 mire, antes de yo ser, hay la conciencia matándome, mira, tú sabes, y pobre Vivian, claro, Vivian, tú sabes que te adoramos, y a Charly también, y por, y por, y en el momento que ella, exacto, me felicito, Charly es duro, Charly es duro, no, y por ella felicitarme, y por ella felicitarme, pues yo dije, ay, pues yo puedo hacer esta, esta lista, entonces, entonces, no, pero antes de, antes, al amiguito del mediodía, las informaciones que dio aquí Sumaya, no son primicia tuya, ¿eh? que ahorita, aclarando, aclarando, la primicia fue del ritmo de la mañana, que voy a, voy a, no, voy a comenzar, porque ya estoy como media jartica, que ahorita, salen al mediodía, espérate, espérate, que eso tiene que, que eso tiene que adornárselo al fondo, Alfonso, díselo, dile de nuevo, ¿cómo es? que al amiguito del mediodía, que las informaciones que dio en primicia Sumaya Cordero, que llamamos nosotros, no son tuyas, ok, no son tuyas, ahora que a Alfonso le diga lo que falta, oh, entonces, eh, nada, eh, mi lista, tú sabes que en el mundo del entretenimiento, quizás mucha gente no ha visualizado, que hay muchas parejas que trabajan juntas, parejas de esposo, vengo light, no, si, porque ella lleva un balance, sí, parejas de esposos, que trabajan juntas, que quizás la gente no visualiza, y dice, pero verdad, que mira, y tienen muchos años, trabajando juntos, como equipo, en producción, productor y talento, y quise hacer como esa listica, que mucha gente, esposos, que se persiguen, eso tiene doble sentido, es de Alberto el Carajo, eso tiene doble sentido, entonces, yo hice como en Billy, tú vas a terminar con Ali David, y el otro, el dueño del siglo, es verdad, si tú eras, entonces, cuente todo, cuente todo, y dejan caer de bandeja, no, pero ya buscaron a Verónica Batista, y a Paola, a Cristal, y creo que dos veces a la semana, va a Tamar, que por cierto, dije que volvió con Emilio, esposo, que se persigue, Peter se animó, Peter se animó, vamos, vamos a hacerlo con Tulita, ah, con mi lita, yo no sé quiénes están ahí, ah, no, pero son parejas de esposos, que trabajan, en la industria, que trabajan juntos, esposos, que se persiguen, la insuperable, y Toxic Crow, esposos, que se persiguen, Karina Larrauri, y Fede, esposos, que se persiguen, Luis José Germán, y Luli Rocha, trabajan juntos, en todas las obras de teatro, en sus producciones, ellos trabajan juntos, sí, vamos, siguen, esposos, que se persiguen, Vivian Fatule, y Charlie San Miguel, que por ella fue que, como que me vino la lista, ellos trabajan juntos, en Garaje Producciones, a mí me gusta, y sequilló con la lista, de Vivian, y Charlie, porque Vivian, es como la mente, tranquila, la que ve las cosas, de manera fría, y Charlie, es la sangre caliente, el que negocia, el que le mete, siempre rápido, sí, yo cuando me siento con ellos, siempre la pasa bien, hay balance, hay balance, ellos se complementan, bastante bien, como pareja, que trabaja juntos, así que Vivian, como que no hay un protagonismo, no sé, no, no, el protagonismo, para ellos, lo que he percibido, es el resultado, y de que las cosas, a ellos, sigan fluyendo, les salgan bien, sobre todo, se preocupan mucho, por tener, también un equipo, de gente con buena calidad, ¿cómo se llama la productora? Garaje Producciones, Garaje Producciones, se ha hartado Charlie, de invitarme para allá, a conocer, para mí, pareja, vamos, pareja, esposos, que se persiguen, siguen, siguen, José Guillermo Cortina, y Laura Bonelli, ellos, ellos son pareja, claro, tienen hasta una hija, mijo, ellos son esposos, es que hay cosas, que uno no sabe, vamos, yo no llevo la vida a nadie, no, no, pero yo, pero yo te estoy diciendo, porque yo hice mi listado, de manera tranquila, con suena, bueno, pues entonces ellos, esposos, que se persiguen, Kevin Alberti, y Chayzabel Aracena, trabaja juntos también, sí, claro, ella le da soporte, en el área de producción, toda la cosa, claro que sí, vamos, esposos, que se persiguen, Raeldo López, y su esposa, Cristal de Moya, trabajan juntos, en todas, Raeldo es un hombre, que ha perdido el tiempo, de preñar a esa mujer, por lo menos ocho veces, no, pero ya, el tercero, van a tener la bebé, bueno, deberían tener ocho, porque ellos pintan bonito, este país tiene que pasar a gente fea, seguimos, seguimos, ¿qué pasó? vamos con el coro, vamos, vamos, Raeldo, Raeldo, esposos, que se persiguen, Cuquín, Victoria y Doña Clemen, todo el tiempo, han trabajado juntos, no, no sabía, y el hijo también trabaja con ellos, pero Doña Clemen, es la que está ahí, Ah, pues yo no sabía, Doña Clemen, y siempre, tú quieres conseguir a Cuquín, tienes que llamar a Doña Clemen, tú sabes que yo, es una pareja de esposos, ahí trabajando, tú sabes, mancomunadamente, que yo, hay cosas que le he pedido en la vida, ajá, que Dios me ha fallado, tú sabes que mi humorista favorito, de toda la vida, es Cuquín, o sea, yo con Cuquín, yo los personajes de Cuquín, Cuquín y Boruga, son mis dos comediantes favoritos, desde la infancia, y completan el trío, Freddy Verasgoico, yo me pongo a ver esos videos, y de verdad, a mí se me salen los mianos en la casa, resulta que, que yo siempre le pedí a Dios, Dios nunca permitas, en la vida, que yo coincida en un velorio, con Cuquín, porque es que yo me río, de ver a Don Cuquín, o sea, de verlo, ya tú sonríes, tú sonríes, con un tamo blandino, en un velorio, ay santo, cura de ar, Jesús, y él adelante, y yo atrás, dando el pésame, yo tuve, yo tuve que salir de la boca, claro, te mordiste, te mordiste la boca, así, a los labios, y un pésame que fui a darlo borracho, Jesús, que peor todavía, para menos control, exacto, para menos control, yo se lo conté, al adolescente, le dije yo, mira, yo tuve que salir de una vez, porque, es que donde está Cuquín, estoy yo, es que yo me arratro de la risa, Dios mío, y yo, ella lo entendió, porque eso le pasa a mucha gente, a mucha gente, me imagino, que lo más difícil, él es dar un pésame, no, no, y debe serlo, no sé si él ha contado alguna anécdota, pero yo imagino que para él, dar un pésame debe ser difícil, claro, porque que, es verdad, él tiene, cuando tú besas a Don Cuquín, tú tienes ese, ese sentimiento, totalmente, entonces, ¿te ha visto a Don Cuquín de mal humor, alguna vez? Nunca, yo nunca, y siempre un hombre, tan caballeroso, pasivo, es decir, mira, muerte risa, todo el tiempo, de verdad, bueno, me faltan, me faltan, me faltan, tres parejas más, vamos, vamos, esposo, que se persiguen, Domingo Bautista, y Doña Vanessa, siempre trabajaron juntos, siempre, siempre, un abrazo para Domingo, un abrazo, que están en un buen momento, esposo, que se persiguen, Jessica Hasbun, y Kelvin Liria, ellos trabajan juntos, esos son los de S&N, los de S&N, y ya para cerrar, Alicia y Fernando Hasbun, esposo, que se persiguen, y persiguen, exactamente, ahí está, este listadito, de pareja de esposos, que trabajan dentro de la industria, dije ahorita, que era Laura Bonelli, no es Dominic Bonelli, José Guillermo, y Dominic, quiero hacer la corrección, debe hacer, la segunda parte de eso, acuérdate que no están copiando, no hagas, porque el listado de los más sensibles, ya lo hicieron, por todo estilo en vivo, vamos a la pausa, gracias Kenny, quiero invitar a la gente, que se sume a mi canal de YouTube, que artes TV, y que artes.com, que es mi periódico digital, vuelvo y repito, que artes, la K y la E de Kenny, que artes TV, que artes.com, hasta el lunes, donde vendré, con un listadito sabroso, esposos, que se persiguen, El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96, H I M S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, 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 Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.